Y ahora la categoría de veteranos de Yorkies y vemos como los están juzgando en el stand. No voy a grabar mucho de veteranos porque se alargaría mucho el video, pero seguimos con los dioses. Y este es el resultado de los ganadores de la clase de campeones. Aquí tenemos al secretario, al juez, escribiendo los resultados. Aquí vemos la raza y el juez, los que acaban de ganar. La siguiente categoría. Tenemos tres participantes. Bueno, en la categoría se quedó con el perro prieto y re negrido. Y a los otros aparentemente no les dio nada. ¿Cómo la ven? Como no se alinearon acá atrás, asumo que no les dio el excelente, los mandó para afuera o algo así. Y aquí, conforme a la mecánica, se está enfilando la siguiente categoría. Ve nada más el color de este caso. ¿Cuánto tiempo? 14 meses, creo. 14 meses, me está diciendo la señora. Y aquí está ya la siguiente categoría. Como ven, ya perritos con más edad. Más pelo. Este de aquí, segundo, con bastante más arredo. Este de aquí, con un poquito menos. El tercero, un perrito más compacto. Gracias. 4 en esta categoría y estos son los resultados de la plaza y aquí amigos el resultado de esta categoría y acá la categoría de open ya alineada y esta si la voy a grabar completa que es donde están incluidos los campeones y los perros ahí está la categoría de campeones perdón la categoría de open donde están los campeones y los perros mayores aquí la juez está terminando de hacer sus anotaciones de la categoría anterior México yo en España esta hermoso el perro de Sergio esta hermoso el perro de Sergio ¿están mostrando alguno más? sí, viene a traer agua y yo también ahí fue el que hizo ese tercero o segundo y aquí los manda a mover y aquí los manda a mover yo voy a tocar ahora el primero este es el segundo de la línea este es el segundo de la línea No está feo el perro Aunque para la categoría de Open A mí me hubiera gustado con más pelo Da la impresión que es tan joven Pero pues esto de las categorías Aquí es un desastre Solo lo entienden ellos ¿Sabes? Aquí le digo a los grandes ¿Vale? ¿Vale? Vale ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Y este, amigos, es el último, si no me equivoco, en la categoría de Open. No, dos más, perdón, ya se bajaron de sus banquillos, acá están los banquillos en blanco y me sacaron de onda. Este prometía mucho, pero como lo ven, pues de atrás. Es una desgracia. Gracias. 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 Aquí tenemos la categoría completa y la señora. Aparentemente cerca de tomar una decisión. Se va para la mesa. Se trae su libro. El de adelante es el primero. El segundo es el segundo. Y como ven, el tercero agarra el segundo. Ahora agarran sus mesitas y se van allá enfrente de la mesa. Así es como es la mecánica de aquí. Ahora como dejan de juzgar, yo tengo derecho a meterme el rim. Y a darnos la vuelta para hacer un video de quienes se colocaron. El tercero. El cuarto. El cuarto. Y hoy tenemos aquí porque es con los post 5. Con los dos. Se va a dar la mesa. El segundo. El segundo. El segundo. Mira como se maneja aquí. Bueno aquí está ya el tema del ticket, es decir, el macho vencedor o el CKC que le llaman, que tiene, como ya les he dicho en otras razas, tiene múltiples nombres. Vemos los dos perros de adelante, en plenitud de condiciones. Obviamente uno de mejor color que el otro. Y el tercer perro que está tremendamente negro, el cachorrito penúltimo que me gustó bastante y el de atrás es el veterano. Ahora los voy a mandar a mover. Se vuelven a subir a su mesita. Me dijeron que le faltó un guión, me lo puede ganar aquí. Eh, nos va a mancar de dentro. No, no, no. Se vuelven a subir a su mesita. Me dijeron que le faltó un guión. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Este perrito que de espalda deja mucho que desear, bastante compacto, pero tampoco le entendió mucho la manera en la que se presentó. Y este perro que yo, la verdad es que me fui para atrás cuando vi que ganó la categoría. No, había dos más en la categoría y los echó para afuera los otros dos. No me pregunten por qué. Este cachorro que está precioso también. Vean qué lindo, qué lindo deja la espalda, correctito de adelante, bonita carita, pigmentado, los colores en su sitio. Y este de aquí es el veterano. ¿Por qué juegan el veterano antes de los cachorros? No, me pregunten. Ahora la señora pone cara de seria y se dispondrá a escoger quién es el ganador del mercado ticket. Se va con las moñas y, como era de esperar, se queda con el Open. Y ahora la reserva. Este carro que ven adelante es el que entró a sustituir al Open que ganó el chállenge. aquí ven la primera perrita que yo creo que sí es veterana brilla muy bonito cuando pasa por las áreas de la luz si fue la veterana aquí el secretario de verde está llamando a las cachorras y ahora la primera cachorra quien está sola en la categoría aquí vemos las cachorras con mucho de color con el palo de espalda hasta abajo con el palo de la cachorra se mueve sin problemas con el palo de espalda con el palo de espalda en el palo de espalda que estaba de ganar Mientras la juez hace la crítica de esta, ya se está alineando la siguiente categoría que esta sí está numerosa. Aquí la señora les echa un primer vistazo antes de mandarlas a mover. Y aquí vamos a la primera. Y aquí vamos a la primera. Y aquí vamos a la segunda. Una segunda perrita, un poquito tímida. Como ven, pues no se quiera exhibir. Pero todos estos perros, de alguna u otra manera calificaron para el pro. Lo cual nos dice que no es tanta complicación. Ahí la veo. Seguramente esta perra no acabará mal de comer. Una perrita más formal, con una capa más de pedaveras. Una cola que no es la que les gusta acá, porque la he hecho sobre el lomo, pero... Pues de las tres que hemos visto es... Yo pensaría que la receta de verla de la boca y demás, verla de cerca, la forma de los ojos, es la que más... Y la muchacha esta de azul, pues la trae muy bien, lo que sea de cada quien. Y la más allá de aquí es la que más... Y la más allá de la otra. Y la más allá de la otra. Y la más allá de la otra. Vemos que tiene como dos manchas negras Un poquito irregular el gris en ella Pero deja bien la espalda, se mueve Aquí vemos esta, que de placa Que le muestra mucho poderse, a ver la colectoria Que tiene todos los colores de papel Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a seguir moviendo Un poquito de negro en la cabeza Un poquito oscura también Bastante oscura Un poquito oscura No les cuesta trabajo moverse Podría tener mejor espalda Pero el color es una cosa que no juega su color Perdón amigos, me distrajeron ahorita porque quieren que vaya a tomar unas fotos Y no tomé la primera pasada de esta Aunque no se perdieron de mucho Aquí la conclusión de la categoría Creo que no pude grabar la última Me van a disculpar Pero otras ocupaciones más importantes me llamaron Pero aquí la están viendo Tampoco que se hayan perdido en nada Pero ahí la ven Esa fue la que creo que no grabé Ahí las tienen en la categoría completa Y la siguiente categoría es ¿Cuál es la siguiente categoría? Limit Limit Hembras No, Limit no, la siguiente de La que sigue de aquí Esta será post grade Post graduate Lo que sé No se decide Parece que está con la tercera Que aparentemente es mi favorita Esa de ahí Se va por su libro Se va por su libro Y parece ser que se va a decantar por Está con la tercera Obviamente Pero duda un poquito Duda un poquito Va a darle la expresión Algo le vio Le gustaría No le gustaría Y sí Definitivamente Estamos de acuerdo Creo que la señora está haciendo un buen papel En términos generales La muchacha Agarra su Estancito Y se va para adelante Porque Es La Ganadora Vamos Aquí los tienen ustedes Como ven La luz Nos juevan malas pasadas a veces El edificio tiene estas ventanas arriba Cuando se nubla nos saca de balanza Y comenzó Están viendo Pero aquí tienen la perreta que ganó Y aquí nuestro nuevo amigo Luismi Casi preparado para entrar a ring a la categoría de qué? Los límites Y ya listándose La siguiente La categoría de engras Mientras Aún están tomando fotos Perdón El juez está ya Aún decidido Anotaciones Estas son las que Entendrán los Y aquí Empieza a La categoría Que se compone de 4 Oye A parte de Aquí Aquí Lo vemos alrededor Bueno Ya se ven acá Que La situación No hay 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo le llamas a las mesitas estas? ¿Cómo les dicen en inglés? Las mesitas estas. Estaba preguntando aquí a Sergio Amin como le llaman a los stands estos y les llaman box. Así que aquí tienes que venir con tu box. Ahora pareciera que estaba abriendo espaldas, texturas. Estaba abriendo a la primera y a la tercera. Estaba abriendo espaldas. Estaba abriendo espaldas. ¿Estaba abriendo espaldas? La segunda, la tercera, la segunda y las coloqué. Estuvieron las afortunadas ganadoras. Winners in postgraduate bench. First, one, two, three, two, nine. Second, one, two, three, two, nine. One, two, three. Y aquí la siguiente categoría. Entre las jueces hacen las críticas pertinentes. Estos se van alineando por acá. Dos, cuatro, seis, ocho. La verdad, una de las cosas que más me ha llamado la atención es de que... aunque no siento que esta señora le esté poniendo mucho énfasis al movimiento. Sí los mueven y los mueven bastante. Pero sí veo que ella está muy centrada en la expresión. Incluso da la impresión que más en eso que en la textura y en los colores. no sé. Porque ha habido perros con colores muy irregulares que se han salido con las suyas. Las mandan mover. Y la primera se arranca. Mientras la segunda se retrasa bastante. Mientras la segunda se retrasa bastante. Hagan la carrieta de cola, bastante pelo. Bien. Al final se retrasa bastante. No. En fin. Esta es la carrieta de cola, bastante pelo. Ahí la vamos moviéndose Fácil De lado Aparentemente bien de color De lado Solo De lado De lado De lado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y no encuentra su cuarto lugar. Y aquí la siguiente categoría a licencia. La categoría de Open Hembras Aquí están Tanto los campeones Como los perros mayores Bueno, tres años La primera hembra Piloteada por el buen amigo Sergio Amien Conocido de todos ustedes La pareja se mueve Con la correcta Ahí la tienen Vean como el color está sólido Están arregladas las cabezas al estilo inglés Es decir, que no les gusta Vean una segunda Que francamente Que te puedo decir De esa posterior Hay menos Hay menos Me llaman Y me llaman Fue Tanto 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 Tenemos otra parra que también tiene como un arca negra dentro de la gris. Cuando vas a ir por los lugares de luz en este edificio se da mucho gusto. Cuando vas a ir por los lugares de luz en este edificio se da mucho gusto. Cuando vas a ir por los lugares de luz en este edificio se da mucho gusto. Cuando vas a ir por los lugares de luz en este edificio se da mucho gusto. Y esta es la versión plateada del Yorkie en Inglaterra. Y esta es la versión plateada del edificio de luz en este edificio. Y esta es la versión plateada del edificio de luz en este edificio. Y esta es la versión plateada del edificio de luz en este edificio de luz en este edificio. Y esta es la versión plateada del edificio de luz en este edificio. Y esta es la versión plateada del edificio de luz en este edificio. Y esta es la versión plateada del edificio de luz en este edificio. Y esta es la versión plateada del edificio de luz en este edificio. Y esta es la versión plateada del edificio de luz en este edificio de luz en este edificio. La versión plateada del edificio de luz en este 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 edificio de luz en ganar la categoría de Open. 6. 6. 3. 1, 2, 3, 3, 3. 1, 2, 3, 2, 3. Y ahora, el Challenge. Y bueno, como de costumbre me equivoqué, pensé que ya venía el Challenge porque era el Open, pero no. Hay otra categoría que no sé que sea esto, pero aquí vemos a esta ferrita bastante compacta y un viernes con muchas ganas y bueno lo logró la perrita está entrenada a saltar al cajón lo cual es una gran ventaja y ahora se van a hacer y ahora sí señoras y señores es el momento del tuque de las hembras por si es el hijo de la mami hijo de la mami vamos a mover me parece que van a poner la señora de la bastante molestica adelante pero la dejaron de lado y mandaron primero las otras no hay nada no hay nada más y todo vuelve a una cubrita a su el secretario ya listo mientras la juez aún sigue viendo y haciendo sus consideraciones ahora se queda decidido y se queda con la otra en la señora el secretario le quita la carceta que le dan no sé por qué ahora aparece Sergio Amin con el segundo lugar de la categoría nos han dicho que aquí no les gustan que muevan a dos perros en específico y me gusta que los muevan de manera individual el Kaling Club quiere que todos los perros sean tratados igual y aquí estoy viendo la primera vez que comen un perro solo pero es debido a que los sustituyendo cuando cuando no sin embargo esto le da y de vuelta es muy probable que sea ella la que se lleve la reserva ahora la raza aquí tenemos a la mejor hembra de Croft en el 2022 y Maxxon el tercero nos saquen del ring porque les mandan a dar una vuelta los de atrás no me enteré que son creo que son los cachorros o algo así pero cachorros hembras o algo así pero aquí todos están alineados para el tema de la fotografía como ven acá las gentes bueno ahorita nada más hay uno se acercan a soy latino ulously así nada más así y ... la Y ahora sí la grande, el mejor de la raza en Trump, versión 2022. Aquí está el mejor macho y la hembra. Viendo a ver de cuál puedo salir más cordiales. ¿Se acerció? Ahora damos el macho. En breve sabremos cuál es el perro que estará representando a la raza. Y ahora se acercó en el grupo de Trump en su versión 2022. Y parece que se ha decidido, va por la moña y se acaba con el macho. Y accesoriamente a la raza. Pero aquí vamos a darte el mejor que yo. Es un machito que nos encanta. ¿Se acercó? 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 ¿Es un macho? ¿Crees que se acercó? ¿Se acercó? ¿Se acercó? ¿Qué pasa? ¡Vuelta de honor! Ahí vemos la raza, los sexos puestos, el cachorro y el veterano. Señora jueza, llámalo por favor. Aquí tenemos al ganador de la raza. Por favor, mamá, por favor. La cola. La cola. Espera, espera. Si. La cola. La cola. La cola. Super. Pues ahí los tienen, señores. Ha sido un placer, no se olviden compartir el video. Adiós. 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 Adiós.